graba, graba, graba vale pues nada, estamos a día 24 de marzo de 2015 por la mañana y tocan 30 pero imposible, no me va a dar tiempo intentaré hacer 28 y aún así no sé si me va a dar tiempo porque tengo 3 horas 20 para hacerlo dentro de las 20 solo hace unos 27 y a las 12 y media tengo que estar en un sitio, si o si entonces jodida la cosa, bueno haré lo que se pueda el domingo no pude salir íbamos a ir en casa reformas imposible así que hoy en martes me he trasladado días pero bueno, toca hoy pues venga bueno, llevo a ver si lo veo 10 400 10 400 no he mirado del nivel no me ha dado tiempo ahora ya en algún momento ya lo he mirado bueno pues nada llevo tiempo es que si me empoco a mirar el GPS muevo la cámara bueno seguiremos por aquí hoy la cosa estaba de pinta de bastante lluvia yo el chubasquero y llevo la gorra más que nada por eso por si lloviera mucho el chubasquero lo llevo quitado guardar la mochila y la gorra puesta en fin han estado sin salir por nueve días nueve días sin correr y bueno por un lado está más descansado el cuerpo pero bueno como yo hago que no se enfadará pero mi profe de traconda es un asesino cuando me vea el vídeo ya verás no, no, es buen tío pero nos da mucha caña ya le dije ayer digo ya veremos los gemelos para mañana para hacer muchos saltos y tal y me he checado bastante gemelo y por un lado quería reservar un poco pero claro tienes que hacer la clase también y y bueno de momento van bien bueno que pasa a ver si me salen los kilómetros ya veremos estoy cogiendo bueno yo cogí el otro día un tramo de de urbaniación de bajada a ver va bien porque corren mal porque es urbaniación va mal porque luego tengo que subir para arriba que estoy bajando pero bueno si también sale desnivel ahora llevo cerca de 500 de desnivel positivo que lo he mirado y 13 500 kilómetros 13 kilómetros y medio no de NTO caña caña ahí ahí no lo puedo poner pero máquina bueno máquina aquí es un tecnomáquina machacón un poco no me acuerdo como se llamaba ahora se me ha olvidado el nombre como se llama esta música hostia es como un jark jark es una mezcla bueno da igual joder nada me quedaban 10 minutos para dar una vuelta o sea en 10 minutos lo que pueda hacer hago luego me tengo que dar la vuelta porque aunque un trozo bueno me pillara bajada todo esto que veis aquí todo esto me pillara subida y no iré igual y ya digo a las 12 y media tengo que estar en un sitio vestido así eh si tuviera que cambiarme ya ves bueno hay que caña que caña de música bueno pues venga seguimos seguimos pues ya me he acordado la música que la tengo todavía es un mix de estos largos NTO y es trans yo no sé cómo se definirían pero bueno voy a ser un poquito de trans vale que es una mezcla entre una máquina una TENO algo por el estilo en caso que está bastante bien bueno por lo menos ayuda a correr que es lo importante bueno pues van saliendo los kilometrillos 17 680 llevo ahora mismo mi desnivel en la pantalla ahora no lo llevo pero no he mirado antes yo creo que era unos 570 580 positivos ahora mismo ah me toca subidita 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 y una pierna detrás y una pierna delante venga dale caña dale caña Manuel joder y quien me manda a mi meterme en estos deportes con 47 tacos ya quien me manda a mi meterme en estos deportes coño joder bueno pues nada poco a poco va saliendo con un poquito de suerte me dará tiempo hacer los 30 o al menos 29 largos voy un poquito machacado ya eh joder hay que decir que llevo un litro de agua más un kilo y pico entre material quilo y pico donde está camelback pesa un poco 150 gramos pesa un camelback vacío con la manguera ah la cámara con el palo con el que veis que estoy grabando 300 gramos aproximadamente 300 y pico uff 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 bueno ya estamos llegando arriba ya estamos llegando arriba ya ya la cosa mejora un poco joder uff 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 bueno ahora ya tocará un poco más rápido bueno luego en los comentarios ahora que tengo tiempo pondré lo que he gastado más o menos de material de agua de comida un poco eso y y los datos como siempre acordaros que tenéis que mirarlo en los comentarios del mismo vídeo que ahí pongo lo que ha salido de desnivel lo que ha salido de gasto calórico ehh lógicamente tiempo velocidad media velocidad máxima que eso es muy relativo depende si has querido correr un poco uff bueno seguimos uff a ver si puedo poder estar con los ojos uff uff bueno estamos en el lado fácil ya pendiente para abajo y ya estoy contento eh porque me está marcando una media de 9,4 sigo contando que lo más dificilillo era esta parte y la subida a todo lo que es la avenida prácticamente he mirado el nivel el desnivel otra vez lo he quitado creo que era el 680 lo que ya hemos acumulado positivos vale positivos negativos todavía faltan pues como ahora este ya es lo fácil los positivos los negativos ahora están bajos luego irán subiendo vale la media 9,4 entonces voy a ver si ahora consigo mejorar yo que se ir a 12, 13 por hora y y subir la media para cuando ya llegue a los 30 kilómetros espero que me llegue yo creo que más o menos por ahí saldrán eh hacer una media de 10 por hora vale 6 minutos kilómetros vamos bueno jajaja jajaja nos hemos escapado del charco el otro día por la noche no veía este caminillo y hoy sí como es de día ya no nos hemos tenido que meter por el charco llevo llevo música de Tear for Fears show bastante guapa bueno pues ya me estoy acordando de mi maestro de tal condo eh ya se lo dije ayer cuando me iba digo veremos si mañana me acuerdo de ti me estoy acordando los gemelos se notan un poquito eh pero bueno y aquí hay otro charco ah bueno podemos esquivarlo y otro a ver si me mato por aquí arriba bueno pues van saliendo van saliendo llevamos 22 kilómetros aproximadamente ahora tengo la pantalla del desnivel 640 positivos vamos llevamos ahora la broma la bromita graba graba me cago en 10 venga que se va la gorra llevo música es que voy muy animado lo siento voy muy estresado llevo música el walk it el bueno aquí hay que salir el niño corriendo muy guapo muy guapo lástima que no se pueden subir a youtube en cuenta verificada porque te lo detré tan rápido tengo que crear una crearé un canal independiente que no esté verificada la cuenta solo me permitirá subir vídeos de 15 minutos pero lo bueno es que podréis subir ciertos temas y bueno y bueno a ver esta gente ya gana bastante pasta por que subas un vídeo tampoco creo yo que también le vas a promocionar pero yo el que es bueno es bueno si tú eres bueno ya harás concierto ya venderás discos creo yo también te va bien que te promocione bueno pues nada ahora ahora música todo por hablar de algo de algo hay que hablar música show system esto sí que muy buena gente porque tienen un intercambio con youtube entonces en youtube los puedes subir show system se reconoce buscando por 009 pones 009 show system en youtube vídeos tuyos puedes subir sus temas temas muy buenos esta gente tienen algún pequeño acuerdo que me parece que ponen una ventanita pequeña en youtube debajo de propaganda y de ahí se digamos se se nutren o de ahí ganan algo vale osea que yo creo que que bien bien graba graba bueno llevo aquí el gel preparado ya me he tomado todo el pastel que llevaba llevaba 5 trocitos me hubiera hecho falta uno o dos más y la crema de almendras porque me estaba un poco de bajón y ya me lo he tomado ya me queda el de emergencia el power head de emergencia con cafeína aquí está sin abrirlo últimamente la abriré no se seguramente la abriré nada llevo 25 kilómetros desde el mercado a 6 649 es que tengo que mirarlo bien porque me ha hecho una cosa en la pantalla bueno cambié la configuración de 3 pantallas a 4 pantallas o al revés y no sé si me está engañando luego lo pondré pues nada 25 kilómetros y 2 horas 44 ya vamos corriendo sin parar para un momento he quedado en la mochila a coger el gel además tiene un poquito y me está diciendo me está dando ciertos toques un poco femoral adductor de calambre me está avisando con cuidado yo he bajado el ritmo para no machacar que me aguante ya veremos bueno seguimos bueno se acabó la fiesta 29.610 ahora y me queda para llegar al sitio pero allí ya no me voy a poner a grabar 3.15 llevo 3.16 saldrán 30 a 200 metros o algo así y ya está vale corto cualquier cosa todos los datos en los comentarios del vídeo venga hasta luego hasta luego saldrá t Gracias.